Cuando la pelota le queda a la luz afuera del área, el disparo, gol! 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 De la luz abre la cuenta, el conjunto locatario, tremendo zapatazo señores! Gol de la luz, el número 11, Ignacio Neira, el número 11 a los 10 minutos de la primera parte! Abre el marcador con un zapatazo bárbaro, de afuera del área, la luz 1, Peñarol 0, Ignacio Neira! Fútbol Centenario! Gol de la luz fría para Peñarol a los 10 minutos de juego, una jugada que empieza por un óvul, el equipo de la luz, el equipo local hoy en el estadio Centenario, tira al centro con la mano, Intenta despejar la defensa de Peñarol, vuelve a entrar la pelota al área, y le queda servida por el gran pase de Matías de los Santos al número 11, Pablo Ignacio Neira que remató, pone el 1 a 0 y de afuera del área, gana local, gana la luz 1 a 0! Gol! Se viene el Pato Sánchez, centro cerrado, gol! Gol! Menose! Gol! Gol! De Peñarol Menose, el talibán Hernán Menose, lo empata a los 13 minutos, el centro del Pato Sánchez, y aparece Menose para mandarla a guardar, lo empata la urinero, la luz 1, Peñarol 1! Fútbol Centenario! La 2 Centenario! Ya había avisado Peñarol en el centro anterior, Rodríguez había fachado, el centro posterior, un gran centro, del jugador Pato Carlos Sánchez, que con la calidad de la pegada que tiene, la dejó su rida a la cabeza, Hernán Menose y Salido pone el empate, merecido, en el estadio, superario, que lindo que está! Le va a pegar Matías Areso, corta carrera del número 19, agazapado el número 1, Ramiro Méndez, es la última, es el penal y se acaba la primera parte, le va a pegar Areso, que busca su segundo gol en su segundo partido, con la camiseta de Peñarol, corta carrera, pinta a Ostojic, le va a pegar Areso, ahí va Matías! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Areso, Matías Areso, el número 19, a los 52 minutos, de la primera parte, lo da vuelta Peñarol, Peñarol 2, la luz 1, Matías Areso de penal, Fútbol Centenario, y le salas directo a los Arolos para ponerse la camiseta de Peñarol, el otro día le bastaron 19 minutos, para convertir su primer gol, ahora finalizando el primer tiempo, ante la luz en el estadio Centenario de penal, claro, penal a favor de Peñarol, la mano, que era bien cobrada por el árbol, y traslado a Ostojic, poco le importó si fue o no a Matías Areso, la pelota a un lado, la riquera el otro, inmerecidamente, gana Pedro! Cuando hubo la tarjeta amarilla, Yamila! Así es, Víctor, tarjeta amarilla para el número 1, Ramiro Méndez. La pelota que le vuelve a quedar el conjunto de la luz, pero ahora la recupera Sarabia, Sarabia que la va perdiendo, persiste el ataque del conjunto Merengue, que la va rechazando de cabezas, Menose, le queda a Rossi, Rossi que sale jugando del fondo, hace la individual, el número 11, sigue Rossi con la pelota, va descargando ahora, para la ubicación de Sarabia, se viene el cachete, levanta la cabeza, la juega filtrada, va para la Quintana, corre, llega, se mete al área, puede estar, el tercero! Gol! 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 De Peñarol Areso, Matías Areso, luego del grande borde, del pique de la Quintana, que ganó un velocidad, que la jugó al medio, y Areso termina definiendo, marcando el segundo de su cosecha personal, el tercero para Peñarol, Peñarol 3, la luz 1, Matías Areso, Fútbol Centenario, Radio Centenario, un golazo de Peñarol, verdadero golazo, el jugador Nicolás Rossi, que salió del fondo en velocidad, sacándose a tres jugadores de la luz, va a morir a pelota, a la mitad de la cancha, Rodríguez Sarabia, que con calidad, un pase tremendo entre líneas, lo dejó, lo sacó a correr, a la Quintana, que con velocidad, con el Corencare, se metió en el área, se la dejó, sorbidito, con el pase de la muerte, al pique, al pique Areso, que con la camiseta, Línea 19, con el canario, Álvaro Martínez, haciendo dones, con la camiseta, Línea, Ana Peñarol, gana el visitante, en el estadio Centenario, gana el equipo, el frío área 3 a 1. Cuando ahora se viene un largo, pero todo se equivoca, Menos está, gool, 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 de la luz, Rollón, decolá Rollón, un largo pelotazo, se equivocó, Menos, se la pifió, a la hora de despejar, y Rollón, remata el cruzado, rastrero, descuenta la luz, que ahora pierde, pero 3 a 2, Rollón aprovechó, el error de Garrafal de Meloce, Fútbol Centenario, Radio Centenario, cuando criticamos que de un centro, de un córner, terminaba la pelota del arquero de la luz, el gran pelotazo, y el error tremendo, de la defensa de Peñarol, pasa a perder por uno, el equipo local, el equipo, que hace de local, en el estadio Centenario, la pelota ahora la va tomando, Rollón, Rollón que la juega, para la ubicación de Quintana, Quintana es que la abre, se viene la luz, está en medio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Rollón! ¡Gol! ¡Rollón! ¡Gol! ¡De la luz, Rollón! ¡Nicolas Rollón! ¡Lo espata la luz, increíble! ¡Increíble, señores! ¡Lo espata la luz, ¡Rollón! ¡Al gol de la luz, lo hizo Nicolás Rollón! Fútbol Centenario. ¡Es aquí el estadio Centenario, señoras y señores! ¡Qué partido que nos están reglando la luz y Peñarol! Tremenda jugada del equipo local, tremenda jugada del equipo de fuentes, que en tres pases, en tres pases, sí, escuchó bien, con tres toques, al equipo de la luz de Dios, para meter velocidad, para meterse en el área, para tirar un gran centro, gran centro del jugador Roberto Hernández, que le quedó servida, nada más tuvo que tocarla, para poner el empate a tres, al jugador Rollón, que con un doble, el recién ingresado, con el empate, con el 3 a 3 para la luz. Y de los seis minutos que dio estos hits, ya se cumplieron, adicionó seis minutos, ya tenemos 51 minutos y medio, veremos si adiciona o no, algo más después, de lo contrario, es el penal, y se acaba el partido, pienso igual que algo más, va a adicionar, el árbitro del partido, le da a pegar a Areso, agazapado, Ramiro Mende, corta carrera, a Areso, ahí va Matías, le pega, gol, gol, de Peñarol, Areso, Matías Areso, marca el tercero, de su cosecha personal, marca el cuarto, para Peñarol, hat-trick de Matías Areso, que cambia penal por gol, Matías Areso, dice que ahora Peñarol, le gana 4-3 a la luz, Fútbol Centenario, Radio Centenario, explota la tribuna, explota la médica, y explota la olímpica, señoras y señores, qué clima que estamos viviendo hoy, qué clima que estamos en esta noche, de lunes a las 21, ahora empezó este partido, son las 11, y todavía no terminó, qué partidazo que nos están regalando, 4-3, van el Carbonero, un penal, que me dejó mi vida, en un principio, viendo la repetición, claro, penal para Peñarol, nada más, ha terminado la falta de nada, Matías Areso pone el triplete, Matías Areso, un penal autor de Carbonero, 4 goles lleva el Carbonero esta noche, y 4 son los goles, que va convirtiendo Matías Areso, desde su llegada a Peñarol,